Júpiter. Ningún otro planeta del Sistema Solar es tan gigantesco como Júpiter. Con un diámetro impresionante de casi 143.000 kilómetros, el cuerpo celeste que lleva el nombre del dios romano más poderoso avanza fácilmente hasta el planeta más grande de nuestro vecindario galáctico. En contraste con los planetas presentados hasta ahora, no es un cuerpo terrestre, sino un llamado gigante gaseoso. ¿Cómo sugiere el nombre? La masa de Júpiter no consiste en materia sólida, sino principalmente en gases ligeros como el helio y el hidrógeno. A una distancia promedio de 770 millones de kilómetros del Sol, el planeta gaseoso disfruta de la compañía de al menos 79 lunas circundantes. Como parte de la misión actual de Juno, actualmente estamos recibiendo imágenes impresionantes de Júpiter de forma regular. El planeta más tormentoso del Sistema Solar. Esto incluye imágenes impresionantes de las numerosas tormentas que azotan la superficie del gigante gaseoso. Se destacan como formaciones claramente visibles sobre el resto del fondo. Los vientos furiosos a menudo alcanzan velocidades de 498 kilómetros por hora. La tormenta más violenta y más conocida de Júpiter es la llamada Gran Mancha Roja. Las dimensiones de este torbellino son incomparables. Con una longitud de casi 24.140 kilómetros y un ancho de 12.874 kilómetros, el objeto es, con mucho, el torbellino más grande de nuestro sistema planetario. Aún más asombroso, mientras nuestros tornados terrestres se desvanecen en el aire después de poco tiempo, la Gran Mancha Roja ha estado persiguiendo su cola sobre Júpiter durante al menos 200 años. Con la ayuda de un programa de procesamiento de imágenes de última generación llamado Imágenes de Color Falso, el personal de la NASA nos muestra cómo estas tormentas cósmicas se destacan del resto del planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!